Honorable Asamblea, me complace dirigirme a ustedes en una fecha tan significativa para el deporte y la historia de nuestra nación, el 55 aniversario de la realización de los Juegos Olímpicos en México en el año de 1968, los primeros celebrados en un país de habla hispana y en América Latina. Los Juegos Olímpicos de 1968 fueron un evento multideportivo internacional que reunió a cinco mil 516 atletas de 112 países que compitieron en 172 eventos en 20 disciplinas. En su inauguración, el 12 de octubre, el encendido del pebetero fue simbólico, ya que por primera vez una mujer atleta, Enriqueta Basilio, fue portadora de la llama olímpica en el emblemático estadio de Ciudad Universitaria, testigo de hazañas deportivas y del devenir histórico de la formación académica en la sociedad mexicana, así como momentos que trascendieron como la manifestación del puño en alto de atletas estadounidenses en contra del racismo y la discriminación. El récord mundial de Bob Bannon en el salto de longitud, la actuación sobresaliente de gimnastas checoslovacos y la participación de la delegación mexicana, quien obtuvo nueve medallas, tres de oro, tres de plata y tres de bronce. Este evento deportivo estuvo marcado por momentos políticos y sociales que vivía nuestra nación y el mundo, pero también representó una muestra del espíritu olímpico, del talento deportivo, del orgullo nacional, de la solidaridad internacional y que permitió que México se mostrara al mundo en una justa de alcance global. Podemos afirmar que estas olimpiadas fueron la expresión de la diversidad cultural, el compromiso social y el anhelo de paz, dejando un legado por generaciones futuras que hasta la fecha sigue preservándose y valorándose. Hoy, en esta sesión, queremos rendir un homenaje a todos los que hicieron posible los Juegos Olímpicos de México de 1968, a los organizadores, voluntarios, espectadores, medios de comunicación, patrocinadores, autoridades, pero sobre todo a los atletas. A todos ellos, nuestro reconocimiento, nuestra gratitud. Este evento es parte de la historia mundial y de nuestra identidad deportiva, siendo motivo de orgullo, esperanza e inspiración para continuar trabajando en pro del deporte y de la cultura mexicana. Muchas gracias.